¡Suscríbete al canal! 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 Y también, bueno. ¡Chelokiti para todos! ¡Chelokiti! ¡Te regalas todos estos medicinos! ¡Si le pasáis de nuevo a Cantito! ¡Se la pasa, sí o no! ¡Que se la publicó, sí o no! ¡Ya, si a un cantito nomás, dale! A ver, para nada. Después, con la frita, vamos a ir chomando todas las hueves. ¡Ya, porque bueno! ¡Sabele, tengo señores! ¡¿Dónde está la mesa más prendida y soy el aire?! de aquí chol hay alguno juguetes que decente así como que o ven y testigo ¿Estás tomando algo rico? ¡Que te mueva! ¡Cacha! Ponemos tema romántico hoy ¡Cacha! Este que se mueva, lo dio vuelta Pero ustedes dicen ¡Ah! Lo dio vuelta nomás te ponía ¡Cállense la vuelta! ¡Cállense! ¡Te vuelto! ¡Cállense! ¡Se atacaron los prometes esta noche! ¡Cállense! ¡Se te metí en el clubito hasta aquí nomás! ¡Cállense! ¡Se la juega con los prometes esta noche! ¿Sí o no? ¿Qué dice el público? ¿Se la juega? ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Se la juega! Tenís, oye, pará un poquito la posición Tenís el clubito Y tenemos el gatito ¡Jajajaja! ¡Aguar aquí el gatito rovito! ¡Jajajaja! ¡Ay, ok! ¡Ay, ok! ¡Ay, ok! ¡Ay, ok! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos a empezar a buscar la mesa! ¡Muy bien! ¿Qué es tu cachuleo, weón? ¡No, yo! ¡Sí! 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 ¡Levanten la mano ahora los que son de los años 80! ¡Para echarme a ver al público que tenemos! ¡Ahí tengo los 80, aquí mando los 80! ¡Acá tengo gente de los 80! ¡Para acá! ¡Esto puede ser que voy a dormir, sorprendedos no! ¡Hey! ¡Yo tono, chitoフantolo, muy bien! ¡Va a estar con aquí, aquí! ¡Frito! ¡Sojitof, recibo! ¡Chita! ¡Te digo! Me llegó una foto tuya ¿Cuلبas? ¡Sí! No, sácala, 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 sácala. Por lo menos trae la foto tuya. Chiquitito. Ay, pero por último. Oye, pero por último. Por último, hace como una wea así como un rapado. O sea, cocina de la última hora que estamos grabando hoy día. Para uno del que ha probado la resta, para mí, en la provincia de Santiago, estamos amigasados en esta noche. Gente que se marcó de Molina también, que también está. Y también nos acompañan, traedores de Chile, una amiga de tu familia. Les decimos unas palabras, traedores de Chile, ¿sí o no? Sí. Traedores de Chile. Para ustedes, traedores de Chile. Que nos acompañan, Un saludo de Chile. Un saludo de Chile. Un saludo de Chile. ¡Bien! Sí. Y que estaban en el centro, se van a llevar a la cocina de gente. Giles regular. Me hacía hoy día, para hacer los hueones, a ver el show. Después, que nos pagaran a todos los clientes. Todos los menschuches de semana. ¡Ey! 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 Otra cosa más, le voy a dar 5 segundos a todo el público que le grite la mayoría que quedan desde ahora, ¡ya! Jajaja Y estas le dices Ojo que si niña conoce a otro Aquí, ¿quién tiene quien chica? Muy bien, seguimos buscando la mesa más prendida esta noche Arriba las palmas! Arriba las palmas! Arriba las palmas, y a punto arriba ¡Abriga las palmas! 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 Ahora sí, saludos a todos, chiquillos. ¡Dame fuerte! ¡Dame fuerte! ¡Dame fuerte! ¡Dame fuerte! ¡Dame fuerte! ¡Dame fuerte! ¿Tá fuerte? ¡Tá fuerte! Vamos a hacerse afinado con el hoyo de la hora. ¡Dame fuerte! ¡Dame fuerte! El cuerpo de Cristo. De radio de laыв. ¡Ondigo! ¡Ey! 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 ¡Oh! ¡Se le lleva ajo a la mesa! Permiso, esta verdad, ¿no? ¿No hay que no estar caro? ¿Por qué no? ¡Ey! 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 ¡Se le dio sí o no! ¡Pues Dios! ¡Ey! 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 ¡Se le dio sí o no! ¡Que garantía! ¡Se le dio sí o no! ¡Un quiero! ¡Un quiero! Ahí está. No, estoy consiguiendo un conchito Madre. Vamos a pelear con Chino. Ya, muy bien. Vamos a estar en el covete para asistir a este escenario a dos mujeres. Tenemos mujeres o hombres. Tenemos mujeres o hombres. Mujeres o hombres. Ahí el baile. Hay una. Oye, ¿hay una pulga de la música de aquí? En este momento estaba hablando de los que estaban de los 80 y de los 80 al final. Los del lado de acá y los del lado de allá. Y algunos del lado de acá, de los 80. También de los 80. Para saber, hoy hay que ver los supercampeones. Mañana la van a pelear en el foco. La van a pelear en el foco. Tenés que estar todos los días conchito Madre. Bueno, a 10 de la mañana, hasta las 12 de la noche. Para que el surga vaya a ganar conchito Madre. Oye, pero recubulado, Madre. Ya, muy bien. Vamos a chitar a dos mujeres o a dos hombres que vengan al streaming. Vamos a chitar a dos mujeres o a dos hombres que vengan al streaming. a dos mujeres. Pero no, 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 no. Ya, no, no, no. No, 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 no. Si no, no, no. No, 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 no. Solterita, 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 la está viendo todo chila, ¿verdad? Solterita. Representante, ¿recomunas de...? Seronavia Alto. Seronavia Alto. ¡Aaah! Están las grandes cartas de muleados de Seronavia Alto. Saludamos a la gente que nos acompaña esta noche desde Quinta Normal. Un huevo, un huevo, ¿no? Un huevo. Un huevo. Un huevo. A toda la gente que nos acompaña esta noche desde Renca. Ilicura. Las Condes. A la gente de Ilicura. Loprado. El Torano. Seronavia. Serena. Dos vecinos, ¿sabes lo vecino? Bien. Saludamos también a la gente que nos acompaña esta noche desde Lampar. Nos va Vitoral. Viña del Mar. Las Cruces. Cartagena del Tavo. San Antonio. Allá. Buenas. Si, va y buenas. Alcarrojo. Allá va a ser lo bueno de ella. La Legua. Jajajaja. El Cantillo, qué tipo Cantillo para que se me va a ver. El Cantillo. Puente alto Bien bueno ¿Quiere como una macarta de Chile? Puta Güell Levanten la mano los que son de Puta Güell Sur Todos son los buenos los que les culian Anda, puro robar tu chichito Mi amor, venga para acá que ella es de Cerro Navi y Alza Alliance Mi amor, pregunta la gente que está solterita Pregunta la gente esta noche ¿Virgen si o no? Virgen Que unos huevos Le creen que es virgen huevo Una huertosita para cachar así Vamos a ver ¿A que se les ha muerto un tono huevo? Oye mira, quedo como el otro ¿Dónde esta el otro? Este es el que se ha cortado mayor de las cachas La verdad es que me gustan esos pantones curiosos usados Porque tienen como su sororcito a miaos Así como de... Mi amor, venga para acá Pregunta Me dijo que era virgen ¿A que cerca de la semana estudia, trabaja, que hace? Estudio, trabajo Ah, que esforzada Ah, que esforzada esta hueona ¿Qué trabaja, mi amor? En el estadio ¿En el estadio? ¿Qué hace en el estadio, mi amor? Corta la entrada Corta la entrada ¿Y estudia? ¿Cajera? No, papá Se estaba en la boca porque la tiene delante un chido de... Ya, ya, ya Usted no espera un poquito más de rato Vamos a traer a esta otra mujer rica Que ya viene directamente desde los Estados Unidos de América Rubia al natural Promotora exclusiva de colesterol ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? Venga, mi amor Los manos de los pechos, weón Venga, mi amor Venga, mi amor ¿Cuál es tu nombre? Romero 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 Mi amor ¿Cuál es tu nombre? ¿Vale? 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 ¿Sortera, casada, viuda, separada? ¿Sorterita? ¿Representando a la comuna de? Uda, we Uda, we Uda, we Uda, we ¿Qué mal? Tenemos un rey Por que llevando con el chico Bajando por tú la vas a amarrar Y dio una peola, chuchipo mal Y el cachabas a hueá Los timeras amarrá ¡Cuebra! Staca tu en amarrá Como va a sacar esta, el boliada Si, bo A bajarle la lengua la puntita Quiero Venga para acá ¿Pregúntale de vuelta a noche? ¿Virgen? ¿No? ¿Todo te va a preguntar? Eh, vamos a... ¿Virgen sí o no? No. No. Una mujer sin cena. Ya se lo bucearon. Por delante o por delante? Se ríe, se le mandaron a huele por los dos lados y se lo hace. Mi amor. Meca, ¿qué hace? La semana es tuya, ¿trabaja y qué hace? Trabajo. ¿Trabaja? ¿Qué trabajas, mi amor? Tengo dos pegas. ¡Ay, dos pegas! ¡Dos pegas! ¡Dos pegas! ¡Dos pegas! ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Está mojadita? ¡Dos pegas! ¡Dos pegas! ¡Dos pegas! ¿Qué hace, mi amor de la semana? ¿Qué hace, mi amor? ¿Trabaja en qué? Eh... Soy preparadora física. ¡Oh! ¡Se lo va! Y necesito que mando unos pasajes de callón para conchita. ¡Dos pegas! ¡Dos pegas! ¡Preparadora física! ¿Qué más hace, mi amor? No. ¿Para verla? Tú eres como... Pone una música de tienda. De tienda. Tú eres como la... De los jóvenes que están ahí. Voy a estar por todos los pasillos. ¿Qué sabes? En el piso... En el piso 9. Teníamos esta noche. Eh... La promoción inclusiva de... Las estufas. Pérpeca. Esta noche. ¿Tú eres ella? ¿O tú eres la que está rematando los perfumes de la entrada? ¿Qué hace, mi amor, a usted? Nada. No trabaja en mi niña. Y una hueá se está pegando los trucos. Mi amor. ¿Qué más? Otra pega mi hijo tenía tres pegas. ¿Cuál es la otra? ¿Podemos llegar a esa parte? ¿O no? No. No. ¿Cuántos te corran? No. 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 Si. No se le dio. No se le dio. Para ver el show se pueden parar de su mesa y pararse al lado de la puerta para que no nos rueden. Y esto dice... ¡Pum! 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 Hice una nueva música aquí ahí Cante la música, po' bueno, no Cante la música, po' bueno Ahora, ahora, dale Aquí queríamos llegar con su Ahí está mucho Uuuuy A ver No, 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 yo que nada, po' Las manos, sí, sí, los Sápate ese botón, sápate ese ¿Cómo se da ese botón? Ahí vamos, vamos con el botón Ahí vamos, con el botón Se la juega ahí esta noche Ella se la quiere jugar Ahora lo que le dice uno ¡Ahhh! A ver, miren Ahora va a la música Ahí nomás, que es el que está allá acá Este huevo que está allá, andaba de la polvole Estaba igual de su ubica Este huevo que está acá, también anda marcado Los dos huevones que andaban marcado Estaba igual de su ubica Estaba igual de su ubica Oye, yo creo que ahí está Que su viento es lo que me hace ¿Productora de eventos? ¿Productora de eventos? ¿Pero qué hace la de eventos? ¡Ah! ¡Baila! Se toma mal, piensa que esta hueá del caño Dale nomás Ahí va 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 Ahí Ahí va Y ahí Ahí va Ahí va Fue lo que no Se saca de huevo así o no? Ahí va Ay no, we're all the way Jarebo Oye, ay que neneca, ya pa huevona Jarebo No se saca de huevito, no se saca de huevito No se saca de huevito Jarebo 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 las cosas broke yo puedo imitar ree. Para ver un poquito empan, chicos. Se bajó la espalda de la cámara aides un besito que tiene aplausos a la participante número uno aplausos a la participante número 2 Aplausos Aplausos Cuatro meses Cuatro meses ahí Aplausos a la número dos Y se marchen Aplausos ¿Cómo dice? Hasta mañana Si Dios quiere que descanse Bien, llegó la hora De acostarse y ser bien También Tenemos los participantes de los dos Y los número uno están listos ¿Cuál es tu nombre? Así como Venga para acá tengo dulce Venga ¿Cuál es tu nombre? Patricio 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 Solterito Solterito Representando a la comuna de La Reja Estación Central Nos caímos Estamos saliendo para todo Chile Saludos ¿Por qué te vas a curar la semana? ¿Verdad? Dígame Me querí curar Te voy a pedir un beso Un antes Para video documento Y después como a las cinco Me lo mando a guardar ¿Verdad? 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 Nos chiudote de la empresa Departe del club Total No Justo No Se vs Obviamente Madre equipado еп un pelo, un pelo. O un pelo. Compadre, vengan a estar representando a la comuna de... Estación Central. ¿De vuelta a la vuelta de esta noche? ¿Activo o pasivo? Pasivo. Muy bien. ¿Usted me espera con ella? ¿Me espera con el peligro? Compadre, venga, vengan. Qué lindo este culiao. Te gusta este huevo. Compadre, ¿cuál es tu nombre? ¿A huevo nao? ¿Soltero casado? ¿Vivo o sé para? Solterito. ¿Me presentan a la comuna de? Pudaboe. ¡Pudaboe! Así es lindo huevo. Estoy con él, estoy con la franja. A ver cómo están los cuadros con labios. Compadre, vengan acá. ¿Activo o pasivo? Activo. Parece un callo para un muchacho huevo. Yo me parezco a esa vieja culiao. Al medir para escuchar. Peor es con la vieja chema huevo que se vas a comprar en la mañana. Para vecina me da un tío mal. No, está. Y la vieja culiao son jugadoras. Volví a la vieja culiao, pero ¿saben? No, es un color. Vieja culiao, ¿cómo no asumen que son jugadoras? La vieja culiao huevo. ¿Qué? ¿Qué le cura? ¿Qué le cura? ¿Qué? A toda la gente de Agatel no se enoje. Agatel no se enoje. Compadre. ¿Qué hace? ¿Qué le cura? 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 Compadre. Vamos a tirar primero para que las chiquillas ya bailaron. Ahora les toca el turno a ustedes. Queremos ver tu baile primero o la mujer para el final. Vamos a darle con él. ¿Puede ser número uno o la mujer? Queremos frente a ti. Y esto dice... ¡Pum! ¿Qué le cura? ¿Son rimo o son nai? Hola, compadre. Oh, yeah. This is the rhythm of my life. This is the rhythm of my life. O sea, ¿qué pasa? Que mi compadre baila el baile clásico. Me imagino bailando a esa hueá. Pachetumaro. Y con una panty. Y así con la balanza de gallapa. Y voy a esa hueá. ¡Bueno, bueno, no! Queremos verlo. Y esto dice... ¡Hombre, bueno! Y así con la balanza de galli. Y así con la balanza de galli. ¿Cómo estás, gatito? Me has hecho el gato Repare. Te arropiste los ojos al gatito. Comparte y tu madre. ¡Nada a la balanza de galli. ¡Mam! Compadre. ¿Y esto dice... ¡Van a la blanca de galli. Pachetumaro. Y aquí con la balanza... ¡Mam! 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 ¿En la balanza de galli... ¿En la balanza de galli. ¡Mam! Juegaselo, juegaselo A ver, lo voy a hacer ¡Ahí está! Sí, va, aquí un enlace con este juleo ¡Juegaselo, juegaselo! Y le pegamos la música y el viento dice Tenemos Bates Al streamer estamos No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Fue eso de los padres con amor o cariño ¿Llega bajo rápido, va a flipar? Fue eso de ahí ¿Tal cortito? ¿Tal cortito así como? Algo más raro No, no tiene que ser más raro, así como una vez, así como Y al final Después de ese evento, te sacáis un cigarrito, te diré que vas a estar en la huella Y entonces dicen, a la huella de la huella, ¡puedes cenar! ¡Listo! ¡Aplausos a la número uno! ¡Aquí te lo digan! ¡Puedes cenar a la salida! ¡Aquí te lo digan! ¡Ah! Me imagino, está acabando, pensé en una... ¡Ya! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jueguen! Y esta dice la huella de tres. ¡Váganle un parecito! ¡Aquí pueden salir las parejas! ¡Lo digo así! ¡No! Y esta dice, ¡Jueguesela! 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 ¡Voy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Jale! ¡Y a ti dice! ¡Aaah! ¡Jueguesela! 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 A la hora de 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 la hora. No me gustan los huele que están poniendo, se caen antes de la risa de la pulida. Me falta un hombre de verdad, huele. No, 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 no. Ya, muy bien. Aplausos esta noche y el complate que tenemos aquí es para los participantes, los participantes mejores esta noche. Aplausos los número uno. Aplausos los número dos. Aplausos los número dos. Aplausos los número uno. Aplausos los número dos. Aplausos los número dos. Aplausos los número dos. Aplausos los número dos. ¿Papare? ¡No, no, no! ¿Pero dos y uno? ¡Sí! ¡Sí, perdón! Y esta noche tengo a los ganadores Pero esto no es muy fácil Para llevarse esta noche El cabrito Hay que sellarlo por un besito con lenguín Compadre, ven un poquito más adelante Usted va a esperar ahí ¿Ando con la colola? ¡Ay, la va a grabar! ¡Es mi gracia! Nos vamos a la cuarta de tres Para que se lleven los primeros de noche Vamos a la cuarta de tres Vamos a la cuarta de tres Uno Dos Para que se lleven el taro ¡Fuerza! 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 ¡ Si quieren podamos estar con él o ustedes van a esperar Le daremos un horno pleno de esta noche Chicos, esto fue El Carrera de Bonfito y Divinitor Y te estamos esperando todos los días jueves, viernes y sábado Aquí en College of the Club Santiago Los mejores shows solamente para adultos Y suben la que huelga, quienes cuidan Buenas noches muchachos